¿Te gusta la actuación y quieres participar en una película? Entonces ven y participa de nuestro taller de actuación para cine de la productora Iacu Filmes. Porque nuestros trabajos nos respaldan. Clases 100% prácticas, apto para todas las edades. Informes e inscripciones en institución educativa particular. Luisillo, Girón Piura, 1035, esquina entre Huancabelica y Piura. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. RPM, numeral 998-96-6660. Celulares 954-89-4216 o 954-02-6288. Inicio de clases 9 y 16 de enero.